un muro kabe miro la pared watashi wa kabeo mi masu el suelo toko yo limpio el piso watashi wa yuka o soji shimasu watashi wa yuka o soji shimasu un techo tenjou tenjou toko el techo tenjou ni furete shimaimasu ventana mado mado yo abro la ventana mado o ake masu mado o ake masu una cortina carten 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 cierro la cortina carten o shimemasu carten o shimemasu la cama bedo 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 yo hago la cama watashi wa bedo o tsukurimasu watashi wa bedo o tsukurimasu watashi wa bedo o tsukurimasu un cojin carten 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 cover laulzombra watashi wa carten carten el parque Barro el piso Un sofá Sofa Me siento en el sofá Watashi wa sofa ni suarimasu Televisión Televi Televi Enciendo la televisión Televi wo tsukemas Una silla Isu Me siento en la silla Watashi wa isu ni suarimasu Watashi wa isu ni suarimasu El teléfono Denwa Denwa Contesto el teléfono Denwa ni de masu Denwa ni de masu Un cargador Enchufo el cargador Enchufo el cargador Enchufo el cargador Lámpara. 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 Un interruptor. Switch. Switch. Aprieto el interruptor. Vatashi wa switcho o iremas. Vatashi wa switcho o iremas. La luz del techo. Tenjou no light. Tenjou no light. Apago la luz del techo. Vatashi wa tenjou no shoumei o keshimasu. Una bombilla. Denkyu. Denkyu. Cambio la bombilla. Denkyu o koukan shimasu. Denkyu o koukan shimasu. La cortina. Cáuten. Cáuten. Cierro la cortina. Cáuten o shimemas. Cáuten o shimemas. Una sección. Section. Section. Cierro la persiana. Shatter o shimemas. Shatter o shimemas. La llave. Key. Key. Cierro la llave. Vatashi wa kagi o mawashimasu. Vatashi wa kagi o mawashimasu. Un candado. Nankinjo. Nankinjo. Cierro el candado. Vatashi wa nankinjo o kakke mas. Vatashi wa nankinjo o kake mas. El bolso. Back. Back. Tomo la bolsa. Vatashi wa backu o uke toります. Vatashi wa backu o uke tori. Una mochila. Backpack. Backpack. Me tila mochila. Backpack. Backpack ni iremashita. Backpack ni iremashita. Backpack ni iremashita. Ba cia. Ba cia.